El aire nos ha afectado durante toda la mañana Ustedes ya se pudieron haber dado cuenta del esfuerzo Démosle fuerte aplauso señores Ellos son de la nueva asociación, Asociación Juvenil Que por segundo año, hoy, una vez más Santiago, Santiago de Peque, se viste de alegría Y démosle fuerte aplauso Ellos son la inspiración Ellos son de la Asociación de los Barrileteros Ay, por cierto, a partir de las dos de la tarde Tropicalida, juntamente con Chico Chefe y Miguel de León Y entre otros, que nos trae la Asociación Juvenil Y ellos pertenecen a la nueva asociación Asociación Juvenil ¡Adiós, dos, tres! ¡Adiós, dos, tres! ¡Adiós! ¡Adiós, dos, tres! Gracias.